¡Suscríbete! Que va a ser opcional, ¿vale? No es obligatorio hacerlo Pero, bueno, sí va a ser importante Evidentemente para sacar el 100% como siempre ¿Vale? Así que Nos queda, bueno, acabar esta misión Nos queda hacer toda la parte del desierto de Bicanel Y finalmente Guadalajara Luego no sé qué venía después de completar esta misión Creo que era BBY El capítulo 2 terminaba aquí en BBY Pero bueno El caso es que ya nos queda poco, chicos Para acabar este episodio Episodio número 2, como ya sabéis Así que, bueno Pues vamos a proseguir haciendo más misiones Esta vez Bueno, en Runes de Zenarkand En este episodio, en el capítulo 2 Era un poco aburrida la misión que nos otorgaban Porque había que, bueno Más que nada emparejar a unos monos No sé si... En el capítulo 1 creo que Estos monos se vieron en Kilika Me parece, pues Aquí ahora se verán otra vez de nuevo Y hay que completar una misión con éxito Por supuesto para Aumentar lo que es el... Como siempre, el porcentaje del juego Así que vamos allá A ver, para empezar aquí hay mucha gente ¡Hostia puta! ¿Qué regaláis? A ver Esta era la ciudad de las máquinas Me gustaría excavar aquí Vale, traduce No te entiendo Bueno El Albez todavía nos queda un poco por aprender Chicos, a ver Si encontramos una esfera de valor Podremos ascender en los rangos A ver, lo que no sé Si aquí se producía algún tipo de escena Me parece que no Un miembro de la liga Pasándose por aquí Como Pedro por su casa Vaya Bueno Como nunca está de más hablar con la gente Porque esto nunca está de más Tampoco pasa nada Por intentar hablar con todo el mundo Así que bueno En vista de que no hay nada Sigamos, a ver Parece que el negocio está Seguirá Seguirá La primera era por la vía rápida Y era usando el transportador Y la segunda vía Pues sería a pie En el recinto hay muestros Mejor que te prepares bien Vale, ahora que me ofreces Esta mierda me ofreces Joder Que cruel Nada, bueno A ver Y este de aquí es gemela Además de los monstruos Hay que tener cuidado con los monos Bueno Pues sigamos A ver Vamos a intentar tomar El camino más largo Es decir Vamos a ir a pie Porque es que no sé Si está aquí el transportador Creo que si está aquí Un poco más adelante Pero En lugar de cogerlo Vamos a ir a pie Chicos Para Bueno Subir nivel Aprender habilidades Como siempre Porque aquí se Digamos Se producían combates Y por supuesto Cogemos todos los cofres Aquí atrás Por ejemplo Tiene que haber uno A ver Dos entes Y un big Ah vale Tenemos a panze Hostia puta Fijaros que la criatura Esta en un nivel Muy alto Es bestial Porque Esa técnica Ametralladoras Es bestial Quita muchísima vida Y eso que no le tengo En el nivel En un nivel muy alto Que digamos Lo tengo en el nivel 30 Me parece un poco más Un nivel decente ¿No? Para esta parte del juego Pero Esta criatura En un nivel muy alto Pues Es bastante útil Chicos Vamos a quitarla Por cierto Porque no No compensa Fijaros la fuerza que lleva 2.32 Es bestial El tipo este Vamos a cambiarla Y vamos a meter En su lugar A las chicas A ver Porque no me interesa Vamos a ver Yuna por aquí Pain por aquí Y a ver Riku ¿Dónde estás? Aquí Vale Bueno A ver Un detalle Chicos No sé si os acordáis Que el tipo este Bueno Le liberamos Hace Bueno Unos cuantos capítulos El capítulo 1 Tras conseguir Bueno El accesorio de amantita No sé si os acordáis Era necesario Bueno Capturar a este Y después liberarlo Tras subirle Subirle Creo que eran 3 niveles Pues Digamos Se puede capturar otra vez Vale Y yo lo he capturado Como veis Poniendo una trampa Grande en la llanura De los rayos Más que nada Lo comento Por si os gusta El tipo este Pues Digamos Podéis capturarlo Después de liberarlo Para conseguir Bueno Otra vez que Se une al grupo La putada Este Es que Este tamaño grande Tamaño L Pero bueno A ver Vamos a ver Porque esto está un poco desorganizado Señores Vamos a cambiar El equipo de las chicas Vamos a ver Con Juna Tenemos puesto Alquimista Vale Con Pain Cazadora Muy bien Y con Riku Psicomante Pero esta Estrisfera No está puesta aquí En esta Los adotuendos Nada Vamos a cambiarla A ver Vale Muy bien Mi ton de poder Aumenta fuerza En 40 puntos Vamos a ponerle otra Yuna No sé si tengo más Porque sí Ah pues no Vamos a ver Un momento A ver Si queréis saber Chicos Como he conseguido Tantos Brazales Estos Brazales De poder Pues Se tiene que matar A Me parece que lo comenté Si no me equivoco Hay que matar A Omnitragonis Es este ¿Verdad? No este no es A ver Este Mi ton de poder Vale Pues se tiene que matar A Omnitragonis Chicos Es un combate Bueno Bastante complicado Muy complicado De vencer Porque el tipo ese Tiene mucha vida Y para colmo Está acompañado De un chocobo Un chocobo Que a simple vista Bueno No es Digamos Muy ofensivo Pero realmente Si lo es Porque tiene habilidades Que son Bueno Muy potentes Y para colmo Pues está Acompañado Del tipo este El Omnitragonis Es un combate Muy difícil Pero Si conseguís ganarlo Pues casi siempre Por no decir siempre Nos suelta este accesorio El mitón de poder Como veis Yo he conseguido bastantes He conseguido 6 Si no me equivoco De todas formas Si tenéis a una criatura En un nivel muy alto Como puede ser El Aspidion Como en mi caso Que lo tengo En el nivel más elevado De todos Nivel 41 Como veis Pues el combate Está un poco fácil A ver Si Bueno Si le aumentáis Un poco más la fuerza No sé Ponerle por ejemplo Acesorios que aumente La fuerza en 20 puntos Como el brazal de poder Que es este ¿Verdad? Si Para que Bueno Por la fuerza Este lo más elevada posible Ya que ese combate Es jodido Es muy jodido De ganar Pero bueno Si lo intentáis ganar Pues podéis sacar Este accesorio Chicos Que es muy útil A ver Por aquí me suena Que de un cofre No está más atrás Nos lo hemos saltado Creo Si este es Vale Bueno Bueno Genial Con Pain nos queda Esta habilidad solo Para completar El conjunto de habilidades De esta Esta esfera Bueno Recordad que aún así Nos quedan todas las habilidades De bala azul Chicos Para aprender Y eso hasta el capítulo 5 No se puede completar Todo el conjunto De esta De este atuendo De cazadora A ver Ha salido esta habilidad Barrera mágica Anula los ataques mágicos Contra quien lo usa Esta habilidad sale Me parece Al aprender esta otra habilidad Absorbe gravedad Bueno A ver Por aquí abajo Seguro que hay más cofres Ah pues no El camino está cortado Bueno Ultrasencia Pues adiós Ultrasencia Vamos Muérete bicho Esto es ultrasencia De los bichos Chicos Cuando entran en este estado Pues Evidentemente Bueno El mayor factor Que se nos Bueno Puede complicar un poco Es que el bicho en cuestión Sube sus estadísticas La vitalidad Y los parámetros Pero Hay recompensa Evidentemente Al matarlo En este estado La recompensa Es más experiencia Más guiles Y más objetos Vale Mierdas Puto mono Ladrón A ver A ver Los monos Entonces No hay que tocarlos Porque está a simple vista Que nos quitan guiles Los marvaos A ver Ahora se comporta. Hey, si hubiera más de estos chicos pequeños, ¿crees que el lugar se rompería? Puede. Vale. A ver, pues comienza esta tediosa misión, chicos. Lo que consiste aquí es... Bueno, en ir buscando las parejas de los monos para emparejarlos. Y esto es una misión un poco larga, porque... El mono no se hace, digamos, precisamente un poco tiempo. Tenemos que... Vamos a ver, un total, si no me equivoco son 12 monos los que hay por aquí. Así que tenemos que buscar 6 parejas para acabar la misión. Así que vamos allá. Si no se aumentara el porcentaje con esta misión, fijaros, yo directamente pasaría a hacerla. Porque es un poco aburrida la misión, vais a ver. Pero dado que sí se aumenta, pues... Evidentemente la recompensa luego está entre otras misiones en conseguir el 100% del juego, ¿no? Así que... Vamos a ver, hay que buscar el primer mono. Que está más abajo. ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡No, luego! Cómo... Está teniendo en su conjunto. ¡Vamos allá! Anda, cofres Y cerrado, es que raro Ningún mono ha metido la mano Bueno A ver, monitos, estoy robando Pero vosotros, ahí va Vaya Me robaste a mí, joder Vale, bueno, a ver Veamos, lo mejor A ver, aparece aquí un símbolo Ah, vale, esto identifica Sí, esto Este símbolo que veis en la cabeza del mono Identifica Digamos, al que hay que atrapar Para encontrar pareja Y este es el primero Nero, muy bien, pues a ver Quien es tu acompañante Tu alma gemela, tío A ver Quien quiera ser novia de Nero Que se me tira el cuello Por Dios A ver, creo que estaba más atrás No, a ver Vale, también se puede comprobar Que si nos equivocamos Este mono Nos quitan guiles Otra vez Joder Bueno Lo que no sé es cuántos guiles Nos robaban Eran pocos Pero si nos equivocamos siempre Pues la cantidad de guiles Puede ser un poco elevada A ver Un momento Me suena que está aquí abajo La pareja del mono este Vamos a ver Si, esta es Vale Blanca se ha enamorado de Nero Muy bien Parejita Ala, que sois felices Y comáis perdices O lo que comáis los monos Vamos a ver Siguiente mono A ver Siguiente mono está En la siguiente sala Me parece Si, este es Muy bien Vale Ciclón está enamorado Pues venga A atraparlo A ver A ver A ver Tú parece que estás muy solo Tío Toma Bien Te alegré la vida Pues venga Otra pareja más Resuelta Muy bien Venida forma de hacer de cupido Estamos haciendo Chicos Bien Siguiente mono A ver El 3 El número 3 El número 3 está más abajo A ver A ver ¿Quién es el siguiente ¿Quién es el siguiente? El siguiente eres tú Bien Tomillo Y este es el tipo Que nos ha robado Kiles antes Pues tío Te voy a ayudar Porque me das pena Sinceramente Si no Vale A ver A ver Pobre pareja Canela Canela Muy bien Pues venga Que sean muy felices En vuestro paraíso A ver Siguiente mono El número 4 Que casualmente Está aquí cerquita Mira que bien Serena está enamorada Pues venga Vamos a buscarle A su querido A ver A ver Tenemos Con un cofre Vale Mato de luz Bueno A ver Siguiente mono El 5 El 5 está Ahí arriba Mírale Joder Que cerca Narciso Está enamorado Pues venga La pareja del tipo este El mono este Vamos a ver Cuál es Espero que la recompensa Sea un poco Sea un poco buena Porque esto Es un poco aburrido Ya lo veis A ver Tiene que ser esta Que está muy solo Aquí Toma tío Una monita Te traigo Para que juguéis En vuestra luna de miel Vale Siguiente mono Es este El 6 Muy bien Lima Lima está enamorada ¿De quién? Pues De Limón Así haces la pareja Perfecta Lima-Limón Vale A ver Veamos Creo que es este Ah no Este no es Y tanto que sí Que me roba Aquiles Y este Ah sí Este es Coco Hostia puta Vaya pareja Te has buscado Hasta por las noches Esta asusta seguro Vale A ver Siguiente mono Siguiente mono Que aquí no está ¿Verdad? Porque aquí ya están Emparejados todos Sí Está más Ah no Espérate Nos queda este Pero este Parece que Aureo quiere quejarse De algo No hace falta Lo sabemos todos Te quejas Porque no tienes pareja Pero No te preocupes Que pronto Te llegará el turno Monito A ver ¿Dónde está el siguiente mono Enamorado? Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás tío? Hazme una seña o algo Tírate al cuello Súbete a mi chepa ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás tío? Aquí no estás Joder Vale No me digas Que va a estar Por la parte de abajo ¿Dónde hemos estado antes? Joder Pobre mono Se va a morir de amor Pues no llegará tiempo Ah vale Está aquí Está aquí Mírale Joder Abril está enamorada Pues venga Vamos a buscarle A su querido A ver quién es Tu querido Hemos dicho Este es el mono número 7 Este Este puede que esté más abajo Bueno Más arriba en este caso A ver Eres tú Eres tú Muy bien Venga De nada Parejita A ver Siguiente mono El número 8 Estamos ya muy cerca Para acabar esto Chicos Vamos a ver Quién es el número 8 Ahora Hostia puta Este es que está aquí Muy solo Muy solito Venga A mis brazos Bambu está enamorado A ver A ver Aquí hay otro mono Esto que es un trío ¿Será este? No No Este no es Ah Esta Esta es Vale Muy bien Ala Resuelto La pareja Muy bien Vamos a buscar la siguiente La número 9 ¿Qué? Casualmente Anda Mira Está aquí Muy bien A ver Cuco Venga Vamos a buscarte parejita Vamos a ver Dónde está Vamos a ver A ver, creo que es esta Vale, paloma Muy bien Pues venga, a volar Con tu compañera Vale, vale, el siguiente mono que es el 9 No, el 9 no, el 10 El número 10 El número 10 estaba Bueno, por aquí no está a simple vista Porque no parece que haya ningún Ningún corazoncito por encima del mono Tiene que estar justamente por aquí En esta sala, vamos a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Aquí estás Te pillé Venga, ven conmigo Vamos a buscarte parejita Anda, mira que bien Qué rápido Genial Venga, siguiente mono Nos quedan dos Nos quedan dos y ya acabamos con esto Vamos a ver cuál es el siguiente mono El número 11 El número 11 Que tiene que ser esta Que está aquí Sí, míralo Esta es Aureo No Bien Genial A ver, último mono ¿Dónde está? Aquí estás, mira Qué bien Por fin Pues sí, por fin Estamos a punto de acabar esta tediosa misión de monos Hostia puta No voy a poder Entrar al zoo durante un mes Por tantos monos A ver, pues nos queda una pareja que no esté acompañada Y esto puede estar abajo Vamos a ver Este es Bueno, esta es en este caso Muy bien Elio se ha enamorado de Luna Acaba la temporada de romance de monos Y todos parecen muy felices Del romance al amor Y de ahí, más monitos Qué bien Y los monos seguirán Seguirán, perdón Permitiendo en este lugar Su hogar Genial, ¿qué no están? Un accesorio Alma de Tamasa ¿Esto qué coño es? ¿Para qué sirve esto? Vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí Refuerza los hechizos Consumiendo el doble de PM Con lo cual, habilidad Magia más Vale, muy común esta habilidad En la anterior Magia más Estupendo A ver, no sé qué ha pasado Hay un corte Perdonad, chicos Y bueno, pues ya tenemos La misión finalizada Por fin Ya veis que es un poco Como os he dicho Es un poco aburrida, ¿no? Pero Con un poco de paciencia Se completa rápido Bueno Pues nada Fin del capítulo Vamos a guardar Aunque podíamos haber guardado ahí Pero bueno, de igual Vamos a guardar aquí Y ya está Si os ha gustado el episodio Pues comentarlo Como siempre, chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!